Bueno, y como dicen por ahí hasta en la Biblia, no solo de pan vive el hombre, no solo de smartphone vive ustedes, entonces tenemos por acá el MateBook 13S y ya hemos visto un par la cámara en la tecla y demás cuéntanos qué particularidades tiene este que está en pantalla justamente, en el caso de este computador es un poco distinto del resto de toda la gama de computadores de Huawei porque como bien mencionas la gran mayoría de nuestros computadores tienen la cámara oculta debajo de la tecla en la barra de funciones, esta no este es el único modelo que tiene la cámara justamente en la pantalla arriba de la pantalla es una cámara que además puede funcionar perfectamente para hacer un desbloqueo facial la ofrecemos en este modelo porque todavía muchos usuarios que también quieren la cámara en esa posición y que quieren acceder a esta función de desbloqueo facial y que desde luego no la ofrecemos nosotros particularmente la ofrece Microsoft a través de Windows Hello pero también hay un mercado que quiere la cámara en esa ubicación entonces en este caso la MeToo 3S es súper compacta es súper ligera pesa 1.37 kilos tiene esta pantalla de 13 pulgadas que tiene una resolución 2.5K es una pantalla táctil como puede verse en la imagen tiene un lector de huella dactilar ese circulito que se ve arriba de de la tecla en la esquina superior derecha es un lector de huella dactilar de tal manera que también se puede desbloquear de una forma súper segura con con sólo la huella dactilar del propietario tiene un sonido de cuatro altavoces que es Huawei Sound tiene la posibilidad de dar hasta 12 horas y media de autonomía con una sola carga utilizamos nuestros cargadores además muy bien dijiste 12 horas y media Carlos no 12 horas y media en una sola carga porque de qué sirve tener una computadora que luce espectacular que lo hace muy bien si a las dos horas te vas a quedar sin cargador bueno voy a tomarme una atribución que Carlos no me ha dado pero voy a hablar en mexicanol o sea no mames 12 horas y media es mucho 12 horas y media es suficiente y es lo que todo el mundo debería aspirar cuando tiene una cuando tiene un computador portátil y en este caso como pueden ver también en la imagen tenemos ahí Core i7 de última generación hay otra versión con Core i5 por ahí que estará disponible después tenemos una pantalla que se actualiza a 90 Hz lo cual también para consumir contenido o para jugar en este computador también es ideal tenemos un teclado súper cómodo y obviamente tenemos toda la colaboración de este computador con el resto del ecosistema de Huawei entonces ya sea que ustedes estén utilizando unos FreeBots cuando abran la caja de los FreeBots en pantalla aparecerá cuando lo hagan por primera vez por supuesto aparecerá la ventana de quieres emparejarlos con un solo tap que además puedes hacer en pantalla de esta Matebook 3S los podrás emparejar lo mismo ocurre con las tabletas lo mismo ocurre con los teléfonos y con los altavoces por ejemplo que también presentamos un altavoce en esta en esta ocasión pero antes de que lo mostremos la pregunta que siempre nos hacen y es pero para qué quiero emparentar yo la tableta con mi computador que ventajas tengo ahí ok de hecho puedes emparejar dos tipos de dispositivos de manera muy muy robusta digamoslo de esta manera el primero es el teléfono inteligente y puedes tener hasta tres pantallas puedes tener la pantalla de tu teléfono en la pantalla de tu computador y puedes tener hasta tres pantallas de tres aplicaciones de tu teléfono en pantalla del computador ¿para qué sirve? para dedicarle solamente atención a una pantalla al mismo tiempo y para aprovechar tanto el trackpad gigantesco y el teclado del computador en las aplicaciones del teléfono pero al mismo tiempo puedes hacer búsquedas de archivos que tengas en el teléfono las puedes buscar desde tu computador puedes abrirlas directamente desde el computador si tienes algún archivo lo puedes editar lo puedes guardar en tu teléfono y al final te puedes ir con tu teléfono con tu archivo ya editado la verdad es que para todos aquellos que hayan trabajado desde casa que hayan tenido este privilegio durante la cuarentena sabrán que si bien es cierto que nuestros computadores son como los principales repositorios de todo lo que tiene que ver con la vida laboral mucha de ella también vive en nuestros teléfonos entonces poder compartir archivos entre ambas partes es súper útil siempre en el caso de las tabletas puedes conectar una MatePath en tres escenarios distintos el primero es el modo espejo entonces lo mismo que tienes en la pantalla de tu MateBook 3S lo vas a tener en la pantalla de tu MatePath entonces la puedes utilizar para trazar para dibujar si eres diseñador en el caso de la MateBook 3S tenemos una gran pantalla que tiene una gran precisión de color también entonces si quieres tener dos monitores lo puedes hacer de este modo espejo o como una segunda pantalla con un modo extendido para mejorar tu productividad y hay un tercer modo que es el modo colaborativo en el cual los dos dispositivos están trabajando de manera independiente pero están conectados entonces por ejemplo si tú tienes tu MateBook 3S y tienes tu monitor perdón tu MatePad al lado que está trabajando en EMUI 11 o 12 o en Harmony y tú mueves tu cursor hacia afuera de la pantalla aún así va a entrar a la pantalla de la otra tableta y puedes arrastrar archivos entre ambos y trabajar de una manera súper integrada a pesar de que son dos entornos de trabajo distintos eso es algo que no se había logrado antes hacer que dos sistemas operativos se hablaran en este caso estaríamos hablando de Microsoft Windows y de EMUI 11 12 o de Harmony OS en el caso de nuestras tabletas Carlos hay una pregunta que me asalta y nuevamente no me odies pero siempre nos preguntan de esa diferencia o esa por así decirlo similitud que hay entre Harmony OS y EMUI ¿Qué le podemos decir a los usuarios? Totalmente al final Harmony OS o bueno un pasito para atrás EMUI que es Emotion User Interface como nosotros la denominamos era una capa de optimización de Android que sacaba el mayor provecho de un sistema operativo que si bien era súper robusto y era muy bueno aún era incapaz de gestionar de manera muy eficiente los recursos en dispositivos que tenían cámaras múltiples o que tenían Super Charge o que tenían una unidad de procesamiento de redes neurales como es el caso de nuestros teléfonos y nuestras tabletas entonces así desarrollamos EMUI así fue creciendo y después se convirtió en un sistema operativo por sí solo al llegar a EMUI 11 en el caso en el caso de Harmony ese ya es otro tipo de código es un sistema operativo en toda regla que si bien es cierto que todavía tiene algunas compatibilidades con algunas aplicaciones de Android porque tienen también elementos de Linux en la parte trasera en el backend al final tienen también una gran cantidad de diferencias tanto en la filosofía del desarrollo del sistema operativo como en la aplicación quizá en este momento no es tan claro cuáles son todas esas diferencias porque estamos la verdad es que Harmony está pensando está pensado para una era que está por despegar que es la del internet de las cosas entonces cuando tú puedas tener dispositivos que estén corriendo con Harmony y conectados a tu red y sean electrodomésticos y sea un horno de microondas o un horno convencional que tiene una memoria RAM de 128 kilobytes va a quedar más claro cuáles son las verdaderas diferencias entre Harmony OS y Android o EMUI en su caso por el momento EMUI 12 que es el sistema operativo con el que corre o que corre en este momento Nova 9 es un sistema de transición justamente entre EMUI y Harmony justamente para las aplicaciones de este lado del mundo y para la experiencia de los usuarios de este lado del mundo pero si eventualmente habrá un despliegue global de Harmony como se ha informado ya desde HQ la fecha exacta aún no la tenemos clara pero es algo que llegará y EMUI 12 en este momento es justamente eso como un paso o una transición entre la era de EMUI y la era de Harmony ok y EMUI recibe actualizaciones o sea los usuarios del Nova 9 van a tener algún tipo de actualizaciones totalmente o sea son actualizaciones y tienen parches también de seguridad todo lo que se puede esperar en un sistema en un sistema operativo móvil seguirá con la misma normalidad tenemos un grado similar lo que buscábamos también con EMUI 12 es justamente dotar a los usuarios de esta interoperabilidad entre dispositivos para poder entregar lo que habíamos prometido con Harmony que es la integración entre dos o más devices para crear un solo super device es algo que estamos en proceso de lograr pero que hemos avanzado lo platicamos hace un minuto ya puedes integrar dos sistemas operativos entre una tableta y el computador y también puedes interactuar por ejemplo con tus altavoces o con tus auriculares en un futuro cuando tengamos nuestra serie de pantallas vision de este lado del mundo también podrás integrarla y así se irá robusteciendo con tus auriculares en un futuro y así se oriental y así se irá